Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos presentarles en esta oportunidad un combito de la marca Caster Como verán, tenemos una caña que es de fibra, pasa de hilos de porcelana En este caso es una cañita de 4 metros de una acción intermedia para usarla tanto en frío como en laguna Para fijar de costo también, con un punterito, la verdad está muy buena, es una caña súper liviana Y en este caso se la presentamos con un risito también en la línea Caster En este caso es el modelo Black Widow Tiene un pomo en la manija, la verdad que está muy bueno para el tema del agarre Muy cómodo, es un rey que viene con una manija metálica, un carácter metálico Tiene capacidad como para ponerle nylon 20, 0, 25 o incluso más fino Ideada con la pesca del Pejerrey, la verdad es un equipo súper liviano en la mano Yo creo que es muy ligero a la hora de recoger Súper pensado para la pesca del Pejerrey Incluso en frío en el día de mañana si lo quieren, en el verano puede ser para el fin O alguna variedad marigliana también Como les comentaba, la caña está muy bien balanceada, tiene buen peso Y se puede estar tranquilamente en la modalidad del frío y la búsqueda Tiene un precio súper promocional Hacer la temporada del Pejerrey, ya está empezando el Pejerrey en el Estreo La Plata Así que no se duerman Tienen otros datos ahí aquí en la pantalla, por eso nos escriben, nos consultan Hacemos envíos a todo el país, lo pueden abonar en tres cuotas sin interés Ahora volvió a las tres cuotas, así que no se duerman Y prepárense que se viene una Pejerrey muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!